¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más. Mi nombre es Panfilo. Muchos ya me conocen por tal vez la página en Facebook como Erickico. Algunos también ya por mi Instagram que es Erickimenes22. Y bien, como ya habrán visto por el título del video, hoy van a ser dos fotógrafos o tres, no sé cuántos vayan a ir hoy. Todo esto es antes de que yo vaya allá y me encuentre con estas personas súper geniales. Así que bueno, es contenido bonito como el que están acostumbrados a ver. Bueno, vamos para allá y ahorita les cuento qué es lo que ha estado pasando. Ángel, ven para acá el día de hoy. No estoy solo, estoy con Ángel. Ya saben que acá atrás está Patata o Cristian que es nuestro asistente y nuestra querida modelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mamá negra? Ya todo rápido, ya. ¡Pail! ¡Fail! Bueno, el día de hoy vamos a hacer esto, así que vamos a darle. El reto va a constar en tener más o menos entre un minuto y buscar locaciones chidas. Y aquí abajito en los comentarios pongan cuáles fotos les gustan más. Y si no les gusta ninguna, pues dejen su like. ¡Adiós! Vamos a empezar en la primera locación. ¿Pati? ¿Cómo estás? Vamos a tener esto, que es la rotonda de los hombres ilustres. Aquí la podrán ver. Y bueno, tenemos aproximadamente un minuto. Vamos a estar trabajando ambos con un 50 milímetros. ¿Y estás listo, Ángel? Estoy listo, hay que darle. A ver, entonces corre el tiempo. ¿Ah, yo primero? Sí, corre el tiempo ya. Bueno, 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 así que chico. Listo, órale los dos, órale. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, estamos grabando con la otra cámara que es la Nikon D3300. Ya estamos en el segundo lugar, ya está en Flacozona. Ángel ya está allá en el teléfono, así que... ¿Tú dices, Ángel? Sí, tú es una hora. ¡Venga! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Se ve bien, que vamos hacia la derecha chau, cuáles son los pasillos de trampa, esa es trampa, vámonos a la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues también esa oportunidad muchas veces quita tiempo para hacer este tipo de cosas, sin embargo, quiero que sepan que si me tardo es porque estoy trabajando para poder hacer este tipo de videos para ustedes, ya que yo como tal no gano aún dinero de esto. Pero esperemos que en algún futuro sí se haga... Y no solamente eso, sino... Dar la oportunidad a más gente y que salgan en los videos y ver contenidos nuevos y todo. Vienen preparadas algunas cosas muy chidas. Y recuerden que estoy 24-7 en Instagram, ahí me pueden... Ahí me pueden contactar y muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. ¡Adiós!